La oración, vamos a darle gracias a Papito de Dios por un día más de vida, por nuestra familia, por nuestros amigos, por los alimentos que nos regala él a diario, por todo lo que él nos da. Vamos a pedirle por todas las personitas y todos los niños que se encuentran enfermos en clínicas, en hospitales, para que él les dé una pronta sanidad. También vamos a pedir por nosotros, por nuestros familiares y los familiares de nuestros amigos, para que Papito de Dios nos cuide y nos proteja de todo mal y peligro. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por este te quiero tanto, te doy mi corazón. Tómalo, guardo tuyo, es mío, ¿no? Amén. Amén. Listo, vamos entonces a sacar el cuadernito de español y vamos, lo primero que vamos a escribir es la fecha, fecha jueves 30 de julio del 2020 y vamos a escribir repaso. ¿Listo? ¿Ya todos tienen el cuadernito de español? Sí, señora. Listo, profe. Espera, espera, que no encuentran la fecha. Escriben la fecha, fecha jueves 30 de julio. Pimil. Pimil. Ya, profe. Listo, profe. Listo. Se acabó de conectar Jan Carlos. ¿Quién escribió el nuevo? Profesor, está enrollando la pantalla. Sí. Alejito, ¿ya? Profesor, mira. Listo. ¿Quién está enrollando la pantalla? Alejandro, ¿todo bien? Profesor, ¿usted sabe colocar el cosito de cómo saber quién es? No. ¡Profe! Profesor, mire que yo ya sé compartir pantalla. Sí. Yo también sé. Pero es que no se deja. Hola Jan, buenos días. Jan, saca el cuaderno de español y vas a escribir la fecha y el título. Vamos a escribir el primer punto. Profesor, escribe y repaso. Escribimos el primer punto. Escribe dos características de la lírica. Profesor, ya, profe, ya escribe el título. Ya, escribe el primer punto. Primero, escribe dos características de la lírica. No, 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 no. Espera, espera, Javier. Espera. Escribe. Escribe. Listo, profe, ya está. ¿Listo? Vamos a recordar qué es la lírica. ¿Qué características tiene la lírica? La retalía. Vamos a recordar. Entonces, la lírica es cuando el autor expresa sus sentimientos, sus emociones, sus sensaciones. La lírica, en la lírica se demuestra el autor los sentimientos, lo que él siente, ¿cierto? En la lírica encontramos retahilas, encontramos adivinanzas, trabalenguas, canciones, poemas, poesías, coplas y muchas más características que tiene la lírica, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué característica podríamos decir sobre la lírica? Podemos decir que la lírica expresa sentimientos o emociones. Y expresa. No, profe. La sentimiento es. No, no quiero decir la lírica. Sentimientos. Muy bien, sentimientos o emociones. ¿Qué más podemos decir de las características de la lírica? ¿Qué encontramos en la lírica? Casi en todas, especialmente. ¿Están escritas en qué? Están. ¡Profe! Transcribimos lo que usted está transcribiendo, ¿cierto? ¡Están! ¡Poemas y canciones! ¿Están escritas en qué? ¡Poemas y canciones! ¡En versos! Muy bien, Zoe. Están escritas en versos. La lírica, no toda, pero sí. Poemas y el este. Muy bien, Alejito. Encontramos poemas. ¡Para fin! Pero, una de las características que encontramos de la lírica, estas están escritas en... Profe, poemas y canciones. Muy bien, las poemas y los canciones hacen parte de la lírica. Vamos a escribir entonces estas dos características, expresas, sentimientos o emociones, y están escritas en versos. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Terminé. Profe, Luciana. No, profe. La deja entrar a la clase. Desde la junta y el veinte ha intentado entrar y no deja. La contraseña es correcta. Esperemos que... Llegó Luciana. Llegó Luciana. ¿Dónde está? Hola, Luciana. Escribe en ese primer... Es punto. Escribe cuatro ejemplos de sinónimos y cuatro ejemplos con antónimos. Lo que hago es cierto. Con ninguna la tengo toco. No relleno la pantalla. No. Mate. Sí, mate. Mate y entre con la otra. Con la que está haciendo seguro. ¡Profe, ya! ¿Listo? No, profe. Me faltan cuatro de antónimos. Vamos a recordar cuáles son los sinónimos. Es lo que es igual. Que se parecen al pronunciar. Muy bien. Que tienen un significado igual o parecido. O se parece completamente o es muy parecido. Yo puedo decir bonita como también puedo decir hermosa. Bonita y hermosa harían parte de los sinónimos. ¿Qué ejemplos de sinónimos? Casa, vivienda. Muy bien. Vamos a poner entonces casa, vivienda. Casa, morada, vivienda. También casa, morada o vivienda. También se le puede llamar morada. Vamos a buscar una casa. Ya les pongo otra vez para que sigan copiando. Profe, ponemos en casa, vivienda, un puntito. No. Sí. Y hacemos el dibujo de la calícula. Y dibujamos el ejemplo, que en este caso sería una casa. Abajo. Esto es lo más grande del mundo. Casa, vivienda. Iniciamos con sinónimos. ¿Qué otro sinónimo podríamos poner? Alegría, feliz. Muy bien. Alegría, alegría, felicidad. ¿Qué podríamos colocar en alegría y felicidad? Una o contento. Alegría, felicidad. Podríamos poner una carita feliz, ¿cierto? Feliz. Entonces, cara, feliz. Vamos a dibujar una carita. Feliz. Pero es una cara que yo no he acabado con la casa. Tranquilo, vamos. Ya lo vuelvo a colocar acá. Listo. Pero es una cara que yo no he acabado con la casa. Dibujamos una carita. Muy bien. Y la casa. ¿Qué otro ejemplo tenemos de sinónimo? A ver. Otro ejemplo de sinónimo. Flaco, delgado. Flaco, delgado. Muy bien. Flaco, delgado. Río, horrible. Muy bien. Podemos poner algo delgado. Triste. Eso es lo contrario. Estamos hablando de los sinónimos. ¿Qué es lo parecido? Digamos de triste. ¿Qué sinónimo de triste podríamos colocar? ¿Cómo más podríamos decir que alguien está triste? Decaído. Decaído. Muy bien. No está grande. No está grande. Bueno. ¡Pero ven, también! Es ir amargado. Es ir amargado. De ojo. Flaco, delgado. También podríamos dibujar un objeto. Podemos decir triste o decaído. Y podemos hacer una carita triste para que no nos queden dibujos tan difíciles. Una carita triste. Voy a hacer una carita feliz. Y después escribo flaco, triste. Espera, profe. Yo escribo el huevo de casa vivienda delgado. José, ¿por qué lo comentaste? Flaco, delgado. Listo. Triste. Decaído. Acá estamos hablando de sinónimos. Sinónimos. Gordo o obeso. Muy bien. Alejito. Gordo o obeso. Enojado. ¿Qué podemos decir de sinónimo de enojado? Bravo. 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 Muy bien. Amargado. Amargado. Niña. Niña. Amiga. Muy bien. Fíjeme. Profesor, me queda mala carita. ¿Le quedó mala carita? ¿Por qué? No sé. Entonces, los antónimos es lo contrario. Si yo digo blanco, es negro. Si yo digo flaco, es contrario de flaco. Gordo. De alto. Por ejemplo, el antónimo de abajo, alto, alto, bajito, alto, alto, bajo, feliz, triste, feliz, triste. Alejito, ¿estás copiando? Gordo. Luciana, ¿dónde vas? En el primer punto. Listo. Ve copiando. Entonces, podríamos dar un ejemplo de antónimo feliz, triste. Entonces, podríamos hacer ya las caritas que nos aparecen acá. Ahora, feliz, triste. Feliz, triste. Oscuro y claro. Oscuro y claro. Muy bien. Vamos a colocar acá blanco y negro. Podemos hacer, a ver, una forma, una blanca y la otra negra. Entonces, vamos a hacer un cuadrado blanco. ¿Dónde vas, Sarita? 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 Sí. ¡Profe! Señora. ¿Puedo hacer un cuadro negro? Porque el blanco y el blanco es negro. Un cuadro negro y un cuadro blanco. Pues el cuadro blanco hace solamente el cuadro y los colorean. ¿Verdos? ¿Verdos o maduro? Muy bien. Entonces, blanco, dibujamos un cuadrado y no lo coloreamos y el otro negro y lo pintamos de negro. No me rayen la pantalla. Sí, es que ahora me prendí un... ¿Qué? Me está poniendo ahí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Blanco, negro. ¿Qué dices? ¿Tiene ese cuadrado? No. ¿Sí? Acá, mirá. Acá, mirá. Necesito sacar juntas. No. ¿Qué dices? No. Se te caló el internet, Sarita. Sí, se me salió. Es que con mi... Es que con mi... No me cae en el segundo. Niña, niño. Niña, niño. Muy bien. Luciana, ¿ya va en el segundo? No, profe, sigo triste. ¿Dónde vas, Luciana? Por ejemplo, los antiguos. Antónimo. No me dejan escuchar a Luciana. ¿En cuál vas, Luciana? Listo, entonces voy a bajar aquí. Otro ejemplo de... De antónimo. Nos faltan dos. Zoe nos dijo niño, niña. Entonces vamos a dibujar un niño y una niña. Ya les vuelvo a colocar acá la pantalla. Niño. Dibujo en un niño. ¿Sí? Niño. ¿Sí? ¿Dónde? Alejo. Alejito, ¿tú estás copiando? Alejo. ¿Dónde estás copiando? Alejo. Profe, siempre que mamá llega hacemos la tarea. ¿Pero tú debes copiar? ¿Por qué no estás copiando? Todos estamos copiando Porque mi mamá y yo, siempre cuando mamá llega, revisan mis tareas y yo copio con ella Pero hoy estamos copiando en la clase, hoy no estamos dejando para copiar Porque hoy solamente van a copiar lo que voy a dejar, lo que estamos haciendo Y lo que vaya a dejar de tarea ¿Pero cómo lo voy a recortar? Mi problema es que ya no puedo copiar Niño, niña, ¿listo? ¿Qué otro ejemplo que sea fácil de dibujar podemos hacer? Niño, niña, otro, nos falta uno Correr lento, correr lento ¿Qué es lo que es difícil de colorear? Luna Luna Limpio, sucio Ya escribí sol y luna, contrario de sol, la luna Listo, mi amor Entonces sol Limpio y sucio Limpio y sucio, también está muy bien Señora Correr lento Sol y luna Profe, yo iba en blanco y negro Ya, ya te lo estoy, ya le voy a colocar Espéreme que ya Esta es la última de antónimo Sol Y luna Sol Ya voy a buscar la luna Y ya les dejo ahí para que terminen de copiar Sol y luna Profe Uy, Profe, la luna está muy chistosa Está durmiendo Listo Entonces tenemos de sinónimos Casa, vivienda Flaco, delgado Alegría, felicidad Triste, descaído Y de antónimos tenemos Feliz, triste, blanco, negro Niño, niña Y sol Y luna Profe, ahora voy en niña y niña Listo 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 El ¡Gracias! ¿Ya terminaste? ¡Listo! ¡Ya lo probé! ¡Papá, yo voy a la última! ¡Listo, mi amor! ¡Listo, mi amor! ¡Vayan echándole color mientras tanto! ¡Muy bien, Zoe! ¡Te quedó hermoso! ¡Muy bien, Zoe! ¡Papá, yo voy a la última! ¡Escribe cuatro oraciones con pronombres! ¡Vamos a recordar cuáles son los pronombres! Si yo les digo a ustedes, Alejandro está estudiando en su casa, ¿cómo podríamos cambiar a Alejandro? ¿Por qué pronombres? Yo juego con... ¡Muy bien, Zoe! ¡Los pronombres son yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, nosotras, ustedes! ¡Sope! ¡Ellos están jugando! ¡Muy bien! ¡Ellos están jugando! ¿Cuál es la de Zoe? ¡Yo! ¡Profe, profe, ¿puedo tomar el agua? ¡Sí, mi amor! ¿Puedo tomar el agua? ¿Puedo tomar el agua? ¿Cuál es la oración, Zoe? ¿Yo? ¡Yo estoy... ¡Yo estoy... ¡Nadando en casa! ¡Nadando en casa! ¡Muy bien! ¡Nadando! Otra oración ¡Profe, profe, yo me sé una! ¿Cuál? Pero ya que no sean eso, tú... ¡Tú lavaste las manos con eso de televisión! Tú estás viendo televisión, muy bien. Tú estás viendo televisión. ¡Él estaba montando su bicicleta! ¡Muy bien, Sarita! ¡Él! ¡Támonos por ejemplo! ¡Él estaba montando su bicicleta! ¡Profe, ustedes! ¡Ustedes estaban montando monopatía! ¡Muy bien! Entonces, vamos a señalar con rojo... Lo van a señalar con una línea. Yo acá lo estoy señalando, lo que ustedes van a señalar con una línea, que es el pronombre. ¡Muy bien! Tenemos ellos, yo, tú y él. ¡Dime! ¡Ay! ¿Dónde está mi audífono? Todos los pronombres son Yo, tú, él, ella, ellos, ellas, nosotros, nosotras... ¡No, que ustedes! ¡Ustedes! ¡Tú! Entonces, vamos a escribir estas cuatro oraciones. Ellos están jugando, yo estoy nadando en casa, tú estás viendo televisión, él estaba montando en su bicicleta. Estaba jugando con los giles. Profe, terminé. ¿Listo? Sí, profe. Solamente me falta subrayar. Listo. ¿Lo puedo subrayar con morado? Sí, con otro color, no pasa nada. Papá, digo, profe. Señor. ¿Le puedes tomar la foto, cada una de esas cosas? Yo ahorita se las voy a enviar. Profe, le están rayando la pantalla. Ahorita. ¿Qué está? ¿Qué está? Nos toca copiar. Profe, están rayando la pantalla. No rayen la pantalla, amigos. Yo no rayo a la pantalla, pero yo no soy porque tengo el este rojo. Yo tampoco. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya escribimos. Cuatro reglas de mayúscula. La primera es la letra después del punto y aparte o un punto seguido. Por ejemplo, a mí se me olvidó sacar la pregunta anterior. La primera letra de una oración o un texto. Profe, yo sé una, yo sé una, yo sé una. ¿Cuál, Alejito? Profe, ¿cuánto nos falta por transcribir? ¿No falta mucho? No. Profe, Alejito, ¿cuál? No, 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 no. Ya queda. Entonces, ¿cuál es la siguiente regla? Tenemos la primera letra después del punto, la primera letra después de una oración. ¿Cuáles las dos? Nos faltan dos reglas que también son muy importantes. O punto. Ya, ya está. No, 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 no. La primera letra del título. Por ejemplo, acuérdense, siempre la primera letra del título va en mayúscula. Profe, yo conozco una. ¿Y cuál es la otra, Luciana? Que no revolve. Por ejemplo, si la uno... Muy bien. ...minúscula, por ejemplo, pone la C minúscula y la L mayúscula. No podemos revolver la C, las minúsculas con las mayúsculas. Muy bien. Pero nos falta uno. La primera letra de un nombre propio. Los nombres de nosotros. Un nombre propio. Nuestros apellidos. Los nombres de alguna... O ciudad. Muy bien, Zoe. De alguna ciudad, de algún país. Siempre, siempre inicia con la letra mayúscula. En mayúscula. En mayúscula. Muy bien, Zoe. Escribir un texto, escribir una oración. De la letra mayúscula. ¿Ya todos terminamos de escribir? Sí, sobre la tarea. Jan Carlos, ¿ya escribiste? ¿O dónde va? Ya terminé. ¿Ya escribiste dónde va, Jan? Todo. Profe, mire. Zoe, ¿ya terminaste? Profe, mire. Sí, señor. Luciana. ¿Anita, ya terminaste? No, no, no. ¿Tarita, ya terminó? Sí, señora. Valeria y Jan Carlos, ¿ya terminaron? Ya dijo que ya, Valeria, ya listo. Acá tenemos la tarea, que es la actividad de refuerzo de una comprensión lectora. Vamos a leer la lectura y responder las preguntas. El texto es cortico, lo van a copiar y cada una de las preguntas las van a hacer. Y por último van a realizar un dibujo de Alejandra, que es a quien están describiendo ahí. ¿Listo? Vamos, antes de terminar, hacer un juego de comprensión lectora en línea. Ya, vamos, ya se los voy a dar. Este texto lo vamos a leer porque vamos a desarrollar unos puntos en línea. Vamos a iniciar con Jan Carlos. Jan Carlos, inicia leyendo. Los demás apaguemos los micrófonos. Yo les voy a dar el turno a cada uno para que lean una parte. Vamos a leer hasta tarde. A ver, escucha la mañana, mamá Laura, se ha tomado su café con tostada, se nota de despertar a su hijo. O sea, ahora a tarde, casi a oscura, se acerca a la pequeña cama de madera y busca su carita abajo en el rendón para darle un beso y buenos días. Muy bien, sigue Sarita. Laura. Laura se despreza, se pone sus zapatillas rojas y se sienta en la soledad cocina. Hoy tiene mucha hambre, pero por suerte su madre le ha preparado su desayuno favorito. Sumo de naranja, tres nueces y un tazón de leche. Con cereales, la niña. Sigue Anita, listo Sarita. Sigue Anita. La niña sabe. La niña sabe que esta es la comida más importante del día y que necesita alimentos bien para poder pensar con claridad. Luciana, sigue. Además, hoy hay clase de gimnasia. De gimnasia y tiene que practicar la voltereta lateral para la actuación del fin del curso. Sigue Zoe. Zoe, sigue. Cuando termina, se viste de lavar la cara y dos dientes se pilla el cabello. Dentro de su mochilla mete un cuadro y siete lápices de colores. Su madre aparece sorriendo y le da un paquetito con un par de galletas. Estas que se deben necesitar responder puestas a media mañana. Laura, como todos los días, acude al colegio feliz y con ganas de aprender muchas cosas. Muy bien. Vamos a responder las siguientes preguntas en base de lo que acabamos de leer. Ya está cargando. Ya cargó. Listo. Vamos a iniciar entonces. Ya está terminando de cargar. Y ya cargó. Laura. Laura. Entonces tenemos en el primero. ¿A qué hora despierta Laura a Laura su mamá? A las ocho de la mañana. A las ocho, a las diez por ser domingo. No la despierta porque es muy dormilona. A las cinco para merendar. A las ocho de la mañana. A las ocho de la mañana. Muy bien. A las ocho de la mañana. Ahora vamos a colocar si es verdadero o falso. ¿Qué material escolar mete Laura en su mochila? ¿Siete lápices? No. ¿No o sí? Sí. No. Sí. 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 Vamos ahorita a ver si nos quedó bien. ¿Una carpeta roja? No. Sí. No. No. ¿Papel y ceras? No. No. ¿Un cuaderno? Sí. Sí. Muy bien. A cara verdadero. Nos quedaron todas bien. Además de un zumo de naranja, ¿qué desayuna Laura? ¿Un tazón de cereales, un plato de lentejas, tres nueces o una galleta de chocolate? Una galleta de nueces. Tres nueces. Tres nueces. ¿Y también qué? Una galleta de chocolate. Cereales. ¿Una galleta de chocolate? No. No. Un tazón de cereales. Muy bien. Un tazón de cereales. ¿Qué ejercicio tiene que practicar Laura para la actuación del fin de curso? El pino puente, la voltereta lateral, la voltereta hacia atrás o ninguno porque no hace deporte. La voltereta lateral. La voltereta lateral. Muy bien. Listo. Entonces, la tarea es hacer esa comprensión lectora que ahorita les mostré. Responder las preguntas y dibujar a Alejandra, que creo que es la que habla de la lectura. ¿Nos alcanzamos a hacer una cosita? ¿Qué cosita? Próxima clase. Un abrazo. Lindo. Chao. Bye. Bye.